Con permiso, le voy a tomar un poquito de vida, también he hecho muchas las peces, es un paisano. A mí, yo nunca había visto como que tocan las peces, y bien existan las peces, y rápido las haces. Increíble. Yo pensaba que solo las mujeres las hacíamos, pero no. Se prende todo un poquito. ¡Ajá! Bien hecha, ¿sí? ¿Cuántas putas están ahí? ¿Estamos lanzando la parte de tus costas? ¿Estamos lanzando la parte de tus costas? ¿Cuántas descanso a morir? ¿A dónde nos vamos a acercar? Estamos acá en mis calos. Antonio, apartamente en la parte de los costas, ¿no? Antonio, anda a ver, anda a ver de cuál crees ahí. ¿Qué es el pueblo? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué es el pueblo? ¿Cuál quieres? ¿Hijo de Oscar Mayola? ¿Ah? ¿Ah? ¿Aca por la frente de los machados? ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? ¡Ah! Gracias.